Jesús Salazar Loaiza, ex subgerente de fiscalización de la Municipalidad de Magdalena, negó que haya recibido algún soborno para que se realice el evento en la Costa Verde. Agregó que no pudo contener a la turba porque solo habían 40 policías y que si había autorización para realizar la fiesta, pero que esta no contaba con las garantías de la ONG. El alcalde ha dicho que él sabe que yo soy una persona honesta, no duda de mi reputación y eso es lo que a mí me tiene tranquilo. Claro, el gerente municipal, pero el alcalde es el jefe del gerente municipal. Cuando me notificaron la resolución, me dijo, sí, la verdad la gente está pensando que ustedes han recibido un soborno y han permitido el evento. Cuando yo he estado, ahí están las imágenes, yo he estado hasta las 4 de la mañana, hemos clausurado, no hubiera traído a la fiscal, no hubiera notificado a la comisaría, no hubiera declarado en RPP, ustedes pueden ver las declaraciones, de la responsabilidad que acarrea esto para la productora, no hubiera hecho todos los esfuerzos humanamente posibles para tratar de evitar este evento.